Varias mujeres que viajaron a República Dominicana para someterse a cirugías estéticas han resultado infectadas con una bacteria que las ha puesto a borde de la muerte. Rebeca Smith habló en Nueva York con una de las pacientes quien le contó la terrible odisea que ha vivido desde la operación. Claro que me tenía que remover mis implantes, pero también me quería ver mejor. Linda McFaleen vio la muerte de cerca. Estuvo hospitalizada por dos meses debido a la grave infección en el pecho que sufrió tras someterse a una cirugía estética en República Dominicana el pasado mes de marzo. Todos los días. No hubo un día que me pasó por mi mente que yo digo hoy yo me muero. Linda no es la única mujer afectada. Se han registrado 10 casos de infección por micobacterias de tuberculosas, 8 en Nueva York y 2 en Connecticut. Por eso el Departamento de Salud de Nueva York recomienda. Si están obteniendo cirugía plástica, asegurarse que el médico que le vaya a hacer el procedimiento tenga la licencia apropiada. Linda, aunque dice revisó la licencia del doctor, aún así no fue suficiente. Y nombra como responsable a un doctor que opera en el Centro Internacional de Cirugía Estética en Santo Domingo. A lo que el abogado de la clínica Euclides Garrido Corporan responde. Esto es una campaña de descrédito para que no vayan pacientes a República Dominicana. Por lo pronto el Ministerio de Salud Dominicano le ha pedido cultivos a autoridades estadounidenses para comenzar su propia investigación. Investigaciones sobre estos casos en dos centros de salud privados asociados a estas infecciones por micobacterias atípicas y son donde presumiblemente se han realizado estas cirugías. Autoridades de salud de Nueva York recomiendan al público en general, si tiene sospecha de infección en piel o en tejido blando, por favor reportarlo. Sobre todo personas que han recibido algún tipo de tratamiento en República Dominicana y de esta manera evitar llegar a la sala de emergencias. En Nueva York, Rebeca Smith, Noticias Telemundo. La Habana. Sobre todo para quienes llevaban meses esperando que Trump diera un paso al frente con este tema.